Para mí es un placer estar aquí en EOI, no solo por el cariño que tengo a EOI en general y a EOI en Mediterráneo en particular, sino también he estado mucho tiempo trabajando aquí en Elche con el sector del calzado, con la aceleración de industrias del calzado y bueno, es un sitio muy bonito para mí. Veis que tengo la voz regular, la semana pasada estuve en Perú, no es para hacer comparaciones, pero tuve la suerte de inaugurar un congreso en el que acudieron, era un congreso que hablaba sobre creatividad, innovación y emprendimiento y a la charla de inaugurar acudieron 2.500 personas. ¿Qué os quiero decir con esto? Que los temas de creatividad e innovación ya no es un tema tropical, sino es un tema capital para las organizaciones. Entonces, en la charla de hoy, más que una charla, va a ser un taller. Cuando yo tuve la suerte de participar en el diseño de las factorías de innovación hace tiempo ya, yo vengo del mundo del deporte, aunque tampoco se note ahora mucho, y soy profesor de judo y he competido en judo toda mi vida. Entonces, el paralelismo del deporte con la innovación siempre lo he visto muy conectado y un poco las herramientas que vamos a ver hoy, si no se practican después de hoy y la factoría de innovación ya es un lugar para practicarlas, pues de nada valen. Entonces, a mí me gusta contar un poco de teoría y hacer un poquito de práctica. Van a ser, bueno, no van a llegar a tres horas la actividad, lo que os invito a que sea lo más participativa posible, así aprendemos todos más y fundamentalmente yo creo que disfrutamos. Como decía Fernando, yo me he dedicado siempre al mundo de la creatividad y la innovación y cuando yo me empecé a dedicar en este mundo había poco interés. O sea, mi mayor reto fue explicarle a mi suegro a qué me dedicaba para que me dejara casar con mi mujer. Entonces, en estos, no penséis que diez años, sino en estos seis últimos años ha habido un boom de la creatividad y la innovación. Entonces, ¿qué es necesario? Pues es necesario lo que están haciendo otros países y lo que están haciendo otros países es que cada vez más profesionales se están formando en estas metodologías y herramientas. Pues vamos a empezar, a ver, aquí, esto lo explico. La oficina del Centro de Excelencia está aquí en EOI Mediterráneo y Mar, que debe estar por aquí, es la persona que está encargada de la oficina, por lo tanto, todo tipo de duda, consulta que tengáis, os ponéis en contacto con Mar Melgarejo, que es esta chica que sale ahí en la foto y ahí ya empezamos. A ver, esto. Bueno, vamos a hacer un, vamos a empezar haciendo un pequeño sondeo para ver por dónde dirigir la actividad. Yo os voy a preguntar, lo hago habitualmente, a alguno ya se lo he preguntado, pero lo vuelvo a preguntar otra vez. Voy a preguntar sobre vuestra percepción de lo inteligentes que os consideráis y lo creativos o creativas que consideráis. En función de este sondeo, luego vamos a ir orientando la presentación hacia un lado o hacia otro. Entonces, aquí os pido sinceridad absoluta, no estar mirando a ver al compañero o compañera cómo levanta la mano y lo más importante de todo es, da igual si sabéis definiciones de creatividad o de inteligencia, da lo mismo. Cuando yo oigo la palabra creatividad o inteligencia, ¿dónde levanto la mano? ¿Vale? Os voy a preguntar por poco inteligente, medianamente inteligente y muy inteligente. ¿Vale? Y poco creativo, medianamente creativo y muy creativo. ¿Vale? Pues empezamos el sondeo. Levantamos la mano, no vale, no sabe, no contesta. Hay que mojarse. Levantamos la mano a aquellos que nos consideremos poco inteligentes. ¿Qué nivel hay en Elche? Espectacular. Muy bien. Levantamos la mano a aquellos que nos consideremos medianamente inteligentes. Medianamente inteligentes. Dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, tal. Bien. Y levantamos la mano a aquellos que nos consideremos muy inteligentes. Tres, cuatro. Vale. Ahora pasamos a creatividad. ¿Vale? Levantamos la mano a aquellos que nos consideremos poco creativos o creativas. Uno, dos, tres, cuatro, ahí regular, ¿no? Pero cinco. Medianamente creativos o creativas. Medianamente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y muy creativos o creativas. Muy bien. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce. Vale. Entonces, ¿cuál es la primera reflexión que os quiero transmitir? La primera reflexión que os quiero transmitir es que estamos en un momento, no sé si saliendo o manteniéndonos en una crisis económica, donde nos tenemos que salir de la media. ¿Vale? Por lo tanto, este chiste de Quino que dice y usted joven posee ideas propias, no, no, yo alquilo. Pero, estupendo, porque aquí no queremos sorpresas, cada vez más aquellas empresas que tengan este planteamiento lo van a pasar peor. ¿Vale? Por lo tanto, nos tenemos que arriesgar a proponer ideas, productos, servicios creativos. Algunos lo serán y otros no. Pero si estamos mucho tiempo en la media, acabaremos en la mediocridad. Y las crisis se suelen llevar a la media. ¿Vale? Entonces, importante, aprender técnicas, metodologías, estrategias, para que nos ayuden a generar ideas, a generar creatividad para salirnos de la media. La media es un lugar de tránsito. ¿Vale? Pero la media no puede ser tú, donde te posicionas dentro de tu competencia o dentro de tu sector. Yo en la media. Pues eso, durante mucho tiempo, al final, no es recomendable. Y un elemento que hay que trabajar cada vez más es el elemento del talento. ¿Vale? El elemento del talento, que aquí es otra pregunta, ¿cuántos de los presentes consideran que tienen talento? ¿Vale? Ante esta pregunta, tendría que haber levantado la mano todo el mundo. ¿Vale? Entonces, todos, no sé si luego hablaremos un poco de la teoría de las inteligencias múltiples. ¿Alguien ha oído hablar? Pues es algo que yo os invito a conocer, la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Garner. Que lo que dice es que existen siete tipos de inteligencia y normalmente el sistema educativo fundamentalmente potencia unas, que es la lógico-matemática, la lingüística y, más o menos, la espacial y la cinética corporal. Pero luego hay otro tipo de inteligencias que no se potencian. ¿Vale? Entonces, lo mismo para trabajadores como para empresas, tienen que saber cuál es su talento. ¿Vale? En qué destacan por encima de la media. ¿Vosotros tenéis claro cuál es vuestro talento? ¿Como profesionales o como empresas? ¿No? Os pido, por favor, que en un papel, ¿vale? En un papel hagáis una breve presentación. ¿Vale? Una breve presentación que consiste fundamentalmente ¿Vale? Fundamentalmente en quiénes sois, ¿vale? a qué os dedicáis y en qué creéis que tenéis talento o en qué creéis que podéis aportar un valor diferencial por encima de la media. ¿En qué consideráis que sois mejores que la media de lo que os rodea? Si alguien es excesivamente cauto o cauta, pues intentar arriesgaros un poquito. ¿Vale? Yo durante todas estas tres horas voy a intentar poneros al borde del riesgo. ¿Para qué? Para que os deis cuenta que muchas veces si damos el paso hacia el riesgo no nos caemos. ¿Vale? Es más una percepción que una realidad. ¿Vale? Entonces, una breve presentación, vuestro nombre, a qué os dedicáis y en qué creéis que vosotros destacáis como empresa o como profesional. Bien. A ver. La capacidad creativa, aunque luego lo vamos a ver, surge de establecer conexiones entre experiencias antes no relacionadas. ¿Vale? Cuando dos ideas que no estaban conectadas se juntan yo tuve la suerte de conocer al inventor de la fregona que como todos sabéis su nombre no lo tengo que decir. ¿Cómo se llama el inventor de la fregona? ¿Alguien lo sabe? Fregor. Fregor. Por ahí va la cosa. Se llama Manuel Jalón. ¿Vale? Y es español. Y no solo es el inventor de la fregona sino el de la jeringuilla desechable. ¿Vale? Entonces, fundamentalmente él lo que trabajaba era asociando ideas y asociando conceptos. ¿Vale? Entonces, la capacidad creativa surge de asociar ideas que no estaban conectadas hasta el momento. Y los negocios también surgen a través de asociar ideas y asociar personas. ¿Vale? Entonces, con nuestro papelito nos vamos a poner de pie y vamos a presentarnos a alguien que no conozcamos que está en la sala. ¿Vale? Vamos a hacer como si fueran conexiones neuronales. ¿Vale? Como si fueran conexiones neuronales vamos a hacer tres o cuatro presentaciones. ¿Vale? Un minuto o un minuto y medio cada presentación. Nos presentamos nuestro nombre a qué nos dedicamos y fundamentalmente en qué creemos que podemos aportar un valor diferencial. Pues nos ponemos de pie y con alguien que no conozcáis. Venga, el primero. Primero la primera. ¿Vale? Continuamos. Bien. Bueno, realmente, como posiblemente vamos a ver luego, la creatividad y la innovación no suele surgir en los despachos de las empresas. ¿No? O yo que trabajo mucho con emprendedores, la creatividad y la innovación no suele surgir que uno se meta en su cuarto a ver qué ideas creativas innovadoras le surgen. Sino surge a través de la interacción. ¿Vale? A través de la interacción y a través de hablar con gente distinta. No sé si sabéis que cuando interaccionamos con una persona si en los 30 primeros segundos no hemos logrado captar su atención lo más seguro que ya esa persona desconecte. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos que tener clara cuál es nuestra propuesta de valor. ¿Vale? Cuál es el talento de nuestra organización. Y como veis, el talento tiene que ver con inteligencia, tiene que ver con aptitud y una acepción que me gusta mucho de talento tiene que ver con valor. ¿Vale? Al final, el talento era una moneda y fundamentalmente para que una empresa funcione lo que tiene que es recibir ingresos. ¿No? Tiene que recibir muchos talentos. Entonces, el apoyar el talento o el desarrollar el talento que estando aquí es una forma de desarrollar vuestro talento es básico para que vuestra empresa continúe adelante. Y yo lo digo, cada vez me hacen menos caso, yo lo digo que considero que en los próximos años va a haber conflictos internacionales desde el punto de vista de talento. ¿No? Desde el punto de vista de retener, atraer, ¿no? o mantener talento. En nuestro país, desafortunadamente, con la crisis económica estamos perdiendo mucho talento. Yo, que estoy ahora trabajando bastante en América Latina, pues te encuentras españoles por todos los lados. eso a la hora de salir de la crisis, pues a lo mejor puede ayudar que haya menos gente trabajando aquí, pero a la hora de meternos en otra crisis nos va a ayudar pero bien el no tener mucho talento. Entonces, es importante darnos cuenta en qué entornos hay talento y en la ciudad de Elche dónde se mueve el talento. En la ciudad de Elche o de donde seáis cada uno, hay que buscar sitios donde el talento que haya en esa ciudad esté conectado y esté relacionado. Y el espacio importa. ¿Un ejemplo? La Universidad de Elche, por un lado. Al final, el talento surge en sitios poco previsibles o se junta en sitios poco previsibles. Por ejemplo, en Madrid hay una zona que no sé si conocéis muy bien Madrid pero hay una zona que ha habido una obra que se llama El Madrid Río que es donde pasaba la M30 y al otro lado del Madrid Río donde hay un barrio que se llama Oporto y Urgel pues ahora se está llamando el Brooklyn madrileño. ¿Por qué? Porque mucha gente del mundo creativo como ahí los alquileres son más bajos y además hay muchas fábricas que están abandonadas están poniendo ahí sus estudios. ¿Vale? Por lo tanto al final el talento se va juntando muchas veces no donde quiere el ayuntamiento sino donde la gente quiere juntarse. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que diferencia a cualquier ciudad poco innovadora de una muy innovadora? Pues hay un estudio que os invito a conocer es un poco polémico pero creo que es interesante que se llama Richard Florida que habla sobre el talento creativo y las ciudades creativas que al final es un tema de juntar a mucha gente en el mismo sitio. ¿Cómo se puede repetir? ¿Cómo se puede repetir? Richard Florida Al final lo que viene a decir Silicon Valley se convierte en un foco mundial de talento ¿por qué? Porque por un lado hay capital es decir hay empresas que apuestan por el talento por otro lado hay una cultura de la creatividad y del talento y yo estuve trabajando también en un programa del ICEX que ha creado el primer centro para que emprendedores españoles de todos los ámbitos puedan estar en San Francisco. ¿Vale? Entonces ahí llega la gente y se transforma. ¿Por qué? Porque ve mucho talento alrededor. ¿Vale? El talento atrae al talento y el talento cuando no ve talento alrededor pues se va. Por eso es clave si tenéis empresa hacer una política de atracción y retención de talento. Clave. ¿Vale? Entonces el talento debe estar en condiciones atractivas para vivir hay que intervenir sobre el espacio conseguir la calidad del entorno integrar universidad de emprendedores empresarios investigadores y hacer un entorno amigable al talento. Por ejemplo un país que ha decidido apostar claramente por el talento es Chile. Chile se ha posicionado en menos de 10 años en un polo internacional de innovación porque ha hecho una apuesta clara si vosotros tenéis no quiero que se vayan emprendedores y empresarios de España vosotros si tenéis un proyecto emprendedor vais a Chile a Chile Startup y ahí si ese proyecto es reconocido durante un tiempo os dan un dinero para que desarrolléis vuestro proyecto no solo en Chile sino que Chile sea como un hub para el desarrollo de vuestro negocio en América Latina. ¿Vale? Startup Chile Startup Chile Entonces talento más talento es talento y medio talento más talento más plataforma es talento al cubo al cuadrado a lo que sea crece exponencialmente y esto las factorías de innovación nacen con el concepto de plataforma de talento ¿Vale? Yo doy por hecho que todos los que estáis aquí tenéis talento porque si no no hubierais venido ¿No? O sea las factorías de innovación es un filtro local de talento entonces la mayoría porque yo antes de esta de Elche he tenido la suerte de estar en la de Villena entonces la mayoría de la gente que viene a la factoría de innovación es gente con talento por eso intentamos que interaccionen porque a través de la interacción se genera mucho más negocio ¿Vale? Bien pues vamos a hacer un test de creatividad ¿Os apetece? Vamos a ver vamos a ver si era verdad lo que decíais o no era verdad vamos a comprobarlo esto esto luego os lleváis a casa lo tiene que firmar vuestro padre o la pareja para que realmente no habéis engañado ¿Vale? necesitáis un folio y aquellos que no tengan folio se lo damos por aquí folios por aquí me lo comentaban antes no sé si aquí hay ¿cuántos de aquí es gente que tenga empresa? que sean autónomos que vayan a un sitio por la mañana estén ahí liados todo el día autónomo vale autónomo vale también vale hombre el autónomo por Dios ¿vale? quien trabaja por cuenta ajena alguien trabaja por cuenta ajena bien quien es emprendedor o está pensando en montar un proyecto emprendedor vale esta charla vale para todos ¿vale? importante bien ¿preparados para el test de creatividad? vale esto es como Masterchef ¿vale? hacemos una raya vertical una raya vertical sí la mitad de la hoja una raya vertical ¿hay alguna pizarrilla por ahí? bueno una raya de arriba abajo ¿vale? y tres rayas horizontales más o menos tres rayas horizontales o ¿eh? no artistas no hay más o menos ingenieros u arquitectos tres rayas rayas luego tiene dos cuatro seis ocho ¿vale? empieza la cosa regular con el test de creatividad pero bueno vamos a ver si si esto si esto levanta si esto levanta que está aquí retiro lo del talento que decía antes dos cuatro seis ocho ¿vale? lo hacemos por delante y por detrás del folio por delante y por detrás ¿vale? bien entonces ¿alguien ha hecho este ejercicio? ¿no? supongo que sí pero bueno para entrenarse para ¿el qué? no de la casa no es ese ya está harto de con el boom inmobiliario os hago hacer ahora casas aquí y me en tres minutos tres minutos y aquí el tiempo es importante ¿vale? tenéis que hacer la mayor cantidad de dibujos distintos la mayor cantidad de dibujos distintos en los que al menos atención en cada dibujo esto para ver que no hace falta dibujar muy bien ¿vale? en cada dibujo tiene que haber un círculo ¿vale? todavía no empecéis la mayor cantidad de dibujos distintos en los que al menos en cada dibujo tiene que haber un círculo ¿queda claro? eso muy bien tiene que ser cosas concretas ¿vale? no me pongáis espirales de colores que no es el viernes por la noche sino cosas concretas ¿bien? sí, sí te puedes inventar todo lo que sea pero que luego se pueda identificar que haya un círculo no la indicación es esta la indicación es esta cuando uno va a hablar con un cliente te da una idea un briefing de lo que quiere ¿vale? y luego tú interpretas y lo que quiero ver es cómo interpretáis la indicación ¿vale? este este me quiere pillar pero no no me va a pillar esa es la indicación ¿vale? preparados listos esperar que me voy a poner aquí que me lo he comprado nuevo esto vamos a ver vamos a ver preparados listos ya muy bien ¿qué tal? en cinco segundos ahora vamos una segunda parte del test vamos a dibujar una flor flor una flor uno dos tres cuatro y cinco levantamos vale bien entonces ¿qué es lo que hemos estado viendo hasta ahora? lo que estamos viendo hasta ahora es vamos a intentar darnos cuenta que de una forma u otra que lo vamos a ver ahora hemos sido no voy a decir programados pero hemos sido educados a no salirnos de la media pero siendo empresarios o emprendedores tenemos que hacer empresas que destaquen de la media ¿vale? entonces antes de pasar a corregirlo como emprendedores y aquellos que seáis emprendedores estas preguntas os pueden ayudar mucho a la hora de emprender o como empresarios que queréis consolidar vuestra empresa o redirigir vuestra empresa os tendríais que hacer estos proyectos ¿por qué? porque tenemos que vincular nuestras empresas con nuestro talento yo cuando trabajaba en mi última empresa y decidí volver a ser emprendedor porque el primer proyecto que hice yo es una web de creatividad que se llama neuronilla.com que no sé si alguno lo conoce pues os invito a conocerla es la primera web que ha habido en español especializada en creatividad e innovación ¿vale? entonces luego trabajé para administraciones públicas tal luego trabajé en una empresa entonces cuando ya decidí montar mi propio proyecto me metí en internet y puse consultoría de creatividad e innovación y me salían pero vamos digo ¿de dónde han salido tantos que no que no lo puedo controlar y ahí hice un proceso de ver en qué podía aportar yo un valor diferencial y yo entiendo que ahora Repensadores está alineada en el valor diferencial que puedo aportar yo y estas preguntas para mí fueron claves ¿qué os apasiona realmente si una empresa es dura como para hacerla en algo que no te apasiona ¿vale? entonces intentar ajustar tu empresa con tu pasión en algo que puedas leer informarte viajar tal ¿no? ¿qué podéis hacer mejor que nadie? ¿esto no quiere decir ser el mejor del mundo? no ¿qué puedo hacer mejor? pues soy muy bueno organizando soy muy bueno cocinando soy muy bueno ¿qué puedo destacar por encima del resto? ¿vale? y esta es clave esto es clave tanto para emprendedores como para empresarios ¿qué necesita el mercado que yo puedo ofrecer? porque muchas veces hacemos productos y servicios muy innovadores pero no tenemos un mercado y a no ser que tengamos mucha plata como dicen en América Latina mucho dinero al final no vamos a poder sobrevivir porque tenemos que estar creando nuestra demanda ¿vale? por lo tanto es importante escuchar qué necesita el mercado y un elemento bastante importante y a mí también me ha servido mucho es qué me cabrea y a mí algo que me cabrea que me mosquea y a mí algo que me cabrea es el desprestigio de la educación en España ¿no? entonces yo una de las áreas de mi empresa está centrada fundamentalmente en pensar repensar la educación las aulas las metodologías etcétera y está muy bien el ser eficiente el ser muy bien muy buen profesional pero hay que intentar ser singular ¿vale? ser diferente ¿de qué manera lo que te cabrea es orientar mi empresa o mi emprendimiento a un ámbito que creo que es injusto que es injusto que en España exista un desprestigio por la educación y entonces en vez de quedarme parado a ver cómo pone a parir todo el mundo a los profesores al sistema educativo tal pues yo he decidido que en mi empresa como responsabilidad social y como actividad me centro en un porcentaje muy elevado en educación ¿por qué? porque además yo estudié ciencias de educación por vocación no por casualidad entonces al final cuando he centrado mi actividad en mi emprendimiento o intraemprendimiento pues ahí es donde me encuentro ¿sería en la salvo como un cita pasión? claro, claro o sea no es cabrea porque me gusta el sadomaso digo ¡ah, venga esto! sino junto el cabreo con mi pasión ¿no? junto vale pero bueno está bien la puntualización a ver si como veo que va a ser aquí el festival erótico de no sé qué digo vale entonces vamos a pasar a vamos a pasar a a corregir ¿vale? el test todos nerviosos ¿no? vamos a ver esto es para ver a ver quién entra en la factoría de innovación y quién no lo primero que vamos a hacer es contar los dibujos distintos que hemos hecho los contamos ¿perdona? no, sin la flor sin la flor contamos los dibujos y ponemos ponemos el número doce trece catorce ¿vale? bien ahora lo que vamos a intentar es agrupar los dibujos agrupar los dibujos con dibujos que tengan relación por ejemplo si hay dibujado un balón y una canasta de baloncesto esa que categoría es deporte ¿no? o sea cada uno se inventa las categorías que quiere pero tiene que agrupar para crear una categoría como mínimo se necesitan dos dibujos ¿vale? y yo ahora he pensado en agrupar los dos categorías entonces he pensado en dibujos pero tú ya te lo sabías esto pues sí, sí vale pues nada pues si ya lo has hecho estupendo ¿vale? el resto junta los dibujos por categorías todo lo que tiene que ver con menaje del hogar pues ahí creo una categoría todo lo que tiene que ver con vestido nos inventamos nos inventamos las categorías pero creamos las categorías si hay alguna categoría que es objetos voladores no identificados pues lo juntamos todo ahí ¿ya? bien ahora de todos los dibujos que hemos hecho vamos a elegir un dibujo un concepto que creamos que nadie ha dibujado lo mismo ¿vale? yo creo que nadie ha dibujado lo de el payaso este pero no es que sea el mismo dibujo sino es el concepto yo creo que nadie ha dibujado un payaso ¿vale? pues aquel dibujo concepto que creáis que nadie ha dibujado lo señaláis ¿vale? bien entonces pasamos a corregirlo y corregimos diciendo cuáles son los rasgos que identifican una empresa creativa y los rasgos que identifican a una persona creativa todos estos rasgos son entrenables ¿vale? es decir que yo ahora puedo tener una puntuación pero si me entreno puedo aumentar esa puntuación ¿vale? el primero alguno tiene que entrenar mucho pero bueno el primero es a ver si este pinta el primero es fluidez fluidez si queréis apuntarlo fluidez es es la cantidad de ideas que somos capaces de generar en un tiempo determinado fluidez cantidad de ideas que somos capaces de generar en un tiempo determinado esto lo que os he dicho es que del test este contéis los dibujos distintos que habéis hecho y la fluidez es la cantidad de dibujos que somos capaces de hacer en un tiempo determinado ¿vale? entonces las empresas más innovadoras del mundo y la gente más creativa es capaz de dar muchas respuestas en un tiempo determinado ¿todas esas respuestas son muy originales? no pero de la cantidad sale la calidad o sea al pretender que voy a tener una idea y esa va a ser original nos vamos a dar cuenta dentro de un poquito que no va a ser así entonces ¿quién ha dibujado menos de cinco dibujos? bien entre seis y diez perdón menos de cinco dibujos entre seis y diez entre once y quince entre dieciséis y veinte más de veinte muy bien estupendo fluidez segundo flexibilidad flexibilidad ¿qué significa flexibilidad? flexibilidad es ser capaz de generar ideas creativas en distintos ámbitos de la empresa no solo en producto sino también en por ejemplo en experiencia de cliente en la cadena de distribución en la marca ¿vale? entonces el error de muchos emprendedores y empresarios cuando empieza a ir la cosa regular es que piensan solo en crear producto y producto nuevo no sé si os gusta lo de pesadilla en la cocina o ¿alguien ha visto alguna vez pesadilla en la cocina? a mí me gusta verlo porque vamos el concepto de restaurante es muy extrapolable a otros sectores si os dais cuenta un rasgo que identifica muchos restaurantes cuando les van mal es que llenan la carta de productos entonces al final hay muchos ámbitos de la innovación que no es generar producto y producto nuevo ¿vale? y el emprendedor cuando va a saltar a emprender en algo tiene que analizar en qué innova la competencia para innovar en otro ámbito distinto ¿vale? por eso tenemos que ser flexibles ¿cuántos han dibujado entre o han definido una o dos categorías? una o dos categorías tres cuatro cinco seis seis siete no perdón siete u ocho más de ocho vale entonces la fluidez la flexibilidad son entrenables ¿vale? tercer rasgo originalidad originalidad es dar una respuesta novedosa en un contexto determinado si yo voy a Perú o a Australia y veo una idea novedosa que no existe en Elche y la traigo aquí ¿estoy innovando o no estoy innovando? ¿eh? depende de qué no que está allí pero aquí no está estoy ¿quién piensa que se vale es 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 uno de los temas candentes en innovación realmente si esa idea no está aquí estoy innovando en Elche ¿vale? otra cosa que intente trasladar la misma idea de allí aquí que normalmente no va a funcionar ¿vale? pero si el concepto que está allí ¿no? si el concepto por ejemplo en Perú ahora no sé si conocéis la comida peruana pero os recomiendo conocerla ¿vale? pues si ¿eh? por eso pues entonces si en Elche no hay ningún restaurante de cocina peruana y sois los primeros estáis innovando en Elche no estáis innovando en el mundo en restaurantes de cocina peruana ¿vale? entonces ese es un concepto importante hay que delimitar el ámbito en el cual quiero o me gustaría ser original porque si no mucha gente tiene la frustración de pensar que no ha hecho la idea genial por la cual va a ser reconocido en el mundo entero porque a lo mejor no te interesa ser reconocido en el mundo entero ¿vale? entonces todos habéis marcado un dibujo que consideráis que es original ¿no? que es original aquí ¿vale? en este entorno bien entonces aquellos que consideréis que habéis hecho un dibujo original venís aquí salís aquí esperad esperad no tan rápido no tan rápido quietos quietos entonces si ese dibujo es original vais a tener un premio si no es original vais a tener un castigo ¿vale? venga importante el dato acordaros que hablábamos de entorno innovador ¿vale? todo el mundo se ha levantado disparado o ha habido un momento de pensamiento salgo no salgo miro no miro ha habido ha habido un momento de pensamiento ¿vale? ¿nos hemos animado si hemos visto gente a nuestro alrededor que ha salido? eso ayuda ¿es curioso que los que se han sentado quedado menos algún caso estén más o menos cerca? no es curioso es normal ¿vale? es decir uno se atreve si el entorno te ayuda a que te atrevas ¿no? si nadie ha forzado a ninguno a quedarse ahí sentado pero al final tienes un poco la seguridad de que otro no se mueve entonces tú si dudabas no te mueves por lo tanto ¿qué os quiero decir con esto? es rodearos de gente que se atreva a hacer cosas porque si no no os vais a atrever aunque seáis muy creativos muy innovadores muy lanzados entonces buscar a gente que se atreva hablar con ellos interaccionar y va a aumentar vuestra capacidad de riesgo entonces todos atentos a su papel cada uno va a decir cuál es el objeto que considera original si es así tendrá el premio y si no pasa a la zona de castigo ¿vale? preparado bien entonces empezamos por ti ¿vale? dices tu nombre ya para que nos vayamos conociendo todos yo me llamo Oscar Oscar muy bien entonces sí es el concepto ¿vale? si él hubiera elegido a lo mejor un balón y él ha dibujado un balón con estrellas y otro con serpentinas el concepto es balón ¿vale? venga yo me lo he jugado con unas gafas gafas a ver gafas hay que decir oh oh aquí aquí la zona no la zona de castigo se pone por aquí te he tocado importante no guardaros rencor con el no no quiero está aquí la policía autónoma no vamos a tener problemas el botón redondo del iPhone botón redondo a ver bueno un poco más el botón del iPhone ¿alguien ha hecho el botón del iPhone? el de abajo el de abajo el de abajo no pero ella ha hecho el botón no pero no un aplauso un aplauso es el premio claro ¿qué mejor premio que un aplauso de tus compañeros? ¿qué materialistas sois? yo he dibujado en ascensor los botones del ascensor muy bien las teclas las teclas de los botones del ascensor ¿alguien? ¿no? aplauso ¿quien creéis que tiene más estrés? ¿ella o ella? ella ¿vale? entonces tenemos que saber que a la hora de desarrollar la creatividad el emprendimiento tenemos que aprender a gestionar el estrés ¿vale? ¿por qué? bueno tú ya estresado relajado estresado relajado ¿vale? entonces es importante eso venga yo he dibujado un oso oso a ver oso no pero es el concepto eso yo he dibujado un trozo de pizza con salami encima trozo de pizza con salami encima un aplauso tenéis que tu nombre que no lo has dicho Rosana Octavio yo he dibujado una máquina con con bolas el dibujo es todo o sea esto son las bolas y la parte de la máquina está afuera que no se ve pero está vale posiblemente nadie lo un aplauso te toca un muñeco de nieve o pasa zona de castigo te toca soy Román un cuadro tu nombre perdona Ángel un cuadro con muchas figuras geométricas cuadro con muchas figuras geométricas ¿alguien lo ha hecho? vale muy bien muy bien un charco de agua charco de agua charco de agua muy bien muy bien yo he hecho un 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 lago artificial no pero es charco de charco a lago un poco como como gusta aquí el castigo el castigo por aquí un muelle tu nombre Santiago Mariela bueno Muelle 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 muy bien se ha arriesgado se ha arriesgado te toca yo he hecho la tira de tu nombre Toñi Toñi la tira de la camisa con los botones vale tira de camisa con botones David Sempere yo he hecho un piercing 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 muy bien persino pendiente bueno yo soy Jesús Macario y he hecho un dron dron un dron dron muy bien innovador total yo me llamo Noemi y he hecho un chupete chupete muy bien me llamo yo he hecho el codo de una tubería el codo de una tubería yo tengo tubería el codo de una tubería el sector de la construcción castiga mucho bueno yo soy Fanny y he hecho un cartel un cartel con un ola cartel con ola ¿no? muy bien soy Germán y he hecho un plato con un huevo frito ¿plato con huevo frito? y tenedores no con plato he hecho un plato combinado muy bien venga mi nombre es Orlando he clasificado es un sol y esto es un bosque naturaleza y es un lago redondo generalmente es asimétrico si un lago redondo lago redondo lo de que generalmente es asimétrico eso es lo que me ha convencido es cuadrado espectacular o asimétrico si, si, si muy bien soy Damaso y yo he hecho el sistema solar en pequeñito ¿sistema solar? ¿sistema? yo he hecho un planeta no un planeta no el sistema solar bueno no bien 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 ¿cómo quiere aquí el personal que entonces venir aquí a la línea de castigo con el papel bien aquí tengo otro compañero bueno esto yo he vivido en Mérida no lo he dicho en mi biografía entonces no sé si habéis ido a Mérida pero os recomiendo ir a Mérida al teatro romano de Mérida esto lo vamos a hacer un poco estilo romano ¿vale? todos vamos a poner el puño así todo el puño así ¿vale? y entonces no, no así no y entonces yo os voy a decir yo os voy a decir pueblo de Roma ¿vale? les damos otra oportunidad y entonces es pulgar para arriba o castigo y es pulgar para abajo ¿vale? entonces ¿eh? no, no castigo si habéis salido aquí si habéis salido aquí vamos no a ver primero antes de subir o bajar el dedo mirarle las caras ¿vale? entonces todos con la mano así pueblo de Roma ¿otra oportunidad o castigo? bien bien entonces darle las gracias a los compañeros claro claro entonces elegir uno que por distinto tal creáis que a nadie se le ha ocurrido yo creo que ya veis como bajo entonces he hecho una jirafa 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 ¿no? específico ahí estamos muy bien el compañero ha dado la clave cuanto más específico algo o más o más especializado ¿no? cuanto más especializado es más difícil que alguien un pollo 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 vamos por el lado animal vale bien le toca un amanecer en la playa con sus palmeritas su paseo amanecer en la playa pero con todo con palmera con paseo con arena y gaviotas por ahí a San Juan venga venga está bien está bien a ver unas aceitunas aceitunas gordales sevillanas muy bien muy bien el tapón antideslizante de un bastón ¿tapón? el taponcito que se le pone a los bastones para que no ah vale el tapón de un bastón ¿vale? muy bien ¿vale? entonces importante ¿vale? la originalidad estaba incluso en los compañeros que no han salido ¿vale? lo que hay que hacer es buscar esa originalidad no quedarse ah vale 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 pues nada igualmente vale gracias entonces es importante darnos cuenta de eso de la capacidad de la originalidad la tenemos que buscar está pero a veces ¿qué es lo que hacemos? es ir a las ideas más previsibles ¿vale? entonces es posible que la flor que habéis dibujado se parezca a una margarita o a un tulipán ¿vale? bueno vale entonces importante salirnos de lo previsible ¿vale? esa es la capacidad creativa salirnos de la idea previsible y buscar nuevas posibilidades os voy a poner un vídeo que habla un poquito de eso está en japonés yo creo yo creo que es una clase es una clase de un colegio que la profesora le manda a los alumnos hacer dibujo libre ¿vale? entonces los alumnos empiezan a hacer ese dibujo está en japonés pero no importa tanto yo creo que me Le llevan al médico para ver qué es lo que, qué problema tiene. Gracias por ver el video. ¿Cuál es la idea que os quiero transmitir? Que normalmente todo está diseñado para no salirnos del cuadrado. En el momento que nos salimos del cuadrado ya empiezan a saltar todas las alarmas del sistema. Al final el innovar es salirse del marco que está definido y por eso es importante tener un entorno que te anime a eso, a atreverte, a seguir. ¿Por qué? Porque mucha gente ante el miedo a no ser reconocido decide bloquear su capacidad creativa innovadora. Y eso no es algo que haya sido casual sino es un poco fruto del sistema educativo. Nuestro sistema educativo está orientado a una sociedad industrial que fundamentalmente lo que buscaba era operarios y gerentes. Y las competencias básicas de ese sistema educativo era leer, escribir, sumar, restar, etc. Pero ahora es necesario otro tipo de entorno. Entonces, como vosotros no estáis estudiando, pues es importante que haya otros entornos laborales. Por eso todo el florecimiento de los co-working, que me imagino que aquí habrá en Elche, todos los espacios, porque el espacio condiciona mucho el desarrollo de las ideas o el desarrollo de las empresas. ¿Vale? Entonces, ¿cuántos de vosotros habéis hecho un dibujo que se ha salido del cuadrado? De, 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 que habéis conectado, que habéis conectado, bueno, el ejemplo más claro es aquí el, el compañero. ¿Vale? ¿Cuántos han hecho un dibujo que se ha salido de un cuadrado? ¿Nadie? ¿Yo he dicho a alguien que había que hacer todos los dibujos dentro del cuadrado? No. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Normalmente nos definimos nuestro ámbito. Y en el mundo empresarial la competencia suele definir hasta dónde o no se puede salir. Y los que innovan justamente son los que se salen de los límites. Porque muchos competidores intentan que nadie se salga del mercado. A mí me contaban, no voy a decir el pueblo porque es de la comunidad valenciana, cómo empresarios del sector de la hostelería presionaban a otros para que no innovaran. Para que la media se quedara lo más bajita posible y así todos tuvieran. O sea que es importante el darnos cuenta de esto. Entonces, el lema este de piensa diferente y piensa eficiente de Apple al final tiene que ser un poco una filosofía no solo de Apple sino de todas las empresas creativas innovadoras. No solo es hacer las cosas bien desde un punto de vista profesional sino también hacerlas singular. ¿Vale? Que la gente vaya a comprar vuestros productos y servicios y no les dé igual comprarlo a la competencia. ¿Vale? Ponerles difícil que se vayan con la competencia. ¿Por qué? Porque aportáis un valor diferencial a lo que hacéis. Esto es lo de las teorías de la inteligencia múltiples. Que aquellos que tengáis hijos, sobrinos o tal, es importante dos cosas. Primero, identificar en qué tengo más facilidad, más talento para expresarme creativamente. Y segundo, potenciarlo. ¿Vale? Potenciarlo. Está la inteligencia lingüística que tiene que ver con el hablar, lógico-matemática, espacial, musical, corporal-cinética, interpersonal, intrapersonal, naturalista, existencial. Tenemos todos estos ámbitos en los cuales mostrar la inteligencia o mostrar el talento o mostrar la creatividad. Tenemos que identificar en cuál nos movemos mejor y desarrollarlo a partir de ahí. ¿Tiene que ser solo en uno? Si no, no, puede ser en la combinación de dos. ¿Vale? ¿Solo dos? No, no, el que tenga más, de lo que se trata es desarrollar, desarrollar todos al máximo, pero centrarse en aquellos que tú ves que tienes más talento para, ¿no? Pero el intentar ser un hombre de renacimiento ahora es muy complicado. ¿Vale? Entonces hay que ver en cuál nos podemos focalizar más. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí o alguna duda? ¿No es que hay información que está exponiendo al mismo tiempo que está hablando? Después vamos a tener algún documento. Sí, luego se cuelga en la web del centro de excelencia. ¿Vale? Entonces, ¿qué es creatividad? Y es importante separarlo de innovación. Creatividad es una capacidad que todos tenéis. ¿Vale? Y que consiste en descubrir relaciones entre experiencias antes no relacionadas. ¿Perdad? ¿Y va a quedar en el medio de interpersonas? Porque es seguridad en uno mismo. Es la relación con los demás. ¿Vale? No es porque seas tirador de tiro olímpico. ¿Vale? Entonces, al final, lo que os estoy diciendo todo el rato, hay que generar muchas ideas, hay que tirar muchos balones para meter un gol. ¿Vale? Y aquí es importante saber delimitar cuál es nuestra zona de confort. Porque muchas de las empresas que se han caído en la crisis es porque estaban en una zona de confort. Y ante las turbulencias de la crisis, pues no han sabido ir a zonas de aprendizaje. Afortunadamente, muchas de las que me encuentro en los aviones ahí a Perú, pues son gente que se ha salido de su zona de confort y ha buscado experiencias nuevas. Entonces, es clave que vosotros sepáis identificar cuál es vuestra zona de confort. Y una forma de identificarlo es con esta frase. Esto me lo sé, estoy cómodo, controlo mi realidad. Cuando os digáis esa frase, poner el dispositivo de alarma. ¿Vale? Porque tal cual está presentado ahora el mundo, tenemos que estar constantemente aprendiendo. ¿Vale? O sea, ya no se acaba el aprendizaje cuando acabamos la carrera o la formación profesional, sino es a lo largo de toda la vida. ¿Vale? Y vosotros, y yo incluido, que más o menos tenemos yo creo la misma edad, vamos a vivir un par más como mínimo de crisis económica. Si salimos de esta. Yo creo que en España las vamos a empalmar, las vamos a empalmar, pero en el mundo un par vamos a vivir más. Por lo tanto, es posible que si nos encontramos dentro de 30 años, un porcentaje bastante elevado de vosotros, os dediquéis a otra cosa distinta a la que hacéis ahora. Por lo tanto, es muy importante saber trabajar las zonas de confort y las zonas de aprendizaje. ¿Qué obstáculos hay para la creatividad y la innovación? ¿Vale? Pues, ¿cuáles diríais aparte de estos? ¿Qué creéis que hace que la gente no se atreva a desarrollar su creatividad y su innovación? El miedo a ser diferente. ¿Motivos económicos? ¿Motivos económicos? La rutina, muy bien. Los demás. ¿Los demás? Sí. ¿Por? Sí. El miedo a lo desconocido. Una de las que más impide el cambio es lo que te podría. Lo que te podría impide el cambio. Muy bien. ¿Qué más? El miedo a lo desconocido. ¿Miedo a lo desconocido? ¿La familia? ¿Más? El no desarrollar tu personalidad. ¿Eh? El no desarrollar tu personalidad. ¿Algo una más? El mayor obstáculo para el desarrollo de la creatividad somos nosotros mismos. ¿Vale? Entonces, obstáculos, problemas, tal, todo el mundo tiene. Lo que tenemos que ser capaces de solucionarlo. Evidentemente, todos los que habéis dicho, tenéis razón. Todos los que habéis dicho, tenéis razón. Pero porque estén esos, ya no voy a desarrollar mi creatividad. No. Tengo que ver cómo salir adelante con esos. Bueno. Entonces, vamos a ver qué hora es. Un cigarrito. Hacemos una paradilla. ¿Eh? No, pero aquí no, aquí no. Un cigarrito, un abrazo, un tal, lo que queráis. Entonces, vamos a hacer un descanso porque vamos a acabar a las siete. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer un descanso de diez minutos y volvemos aquí. A ver. Mail. jpastor arroba repensadores punto es. Twitter. Arroba es repensadores. Y el mío personal, que últimamente estoy un poco perezoso, es arroba juanpastorbus. Entonces, os voy a poner un vídeo, no sé si lo habéis visto, os voy a poner un vídeo que habla sobre el proceso creativo. ¿Alguien ha visto este vídeo? ¿El de dónde vienen las ideas? ¿No? Sí. ¿Lo has visto? Porque te lo has visto todo, mancho. Bueno. Lo repasas. Entonces, daros referencias. Por un lado estaría Neuronilla, la web que os dije antes, Repensadores, luego infonomia.com, ¿vale? Sí. Y luego en la web de EOI, www.eoi.es, un apartado que se llama Sabia con V. ¿Vale? En Sabia, ahí tenéis vídeos, artículos, casos, ¿vale? Sobre creatividad. Bueno. Durante los pasados cinco años, he estado investigando sobre esta pregunta. ¿De dónde vienen las buenas ideas? Es un tipo de problema en que todos estamos intrínsecamente interesados. ¿Se oye? Queremos que nuestras organizaciones sean más innovadoras. ¿Cuáles son los espacios que históricamente llevaron a una índice emocional de creabilidad e innovación? Y lo que encontré en todos estos sistemas es que hay patrones recorrentes que se pueden ver de una y otra vez, que son cruciales para crear ambientes, que son excepcionalmente innovadores. A uno de los patrones se lo llamo la lenta corazonadas. Las nuevas ideas casi nunca vienen en un momento de gran entendimiento, de un vuelve de inspiración arrepentida. Las ideas más importantes toman un largo tiempo evolucionado. Pasan tiempo para que creen el mundo. No es hasta que la idea lleve dos o tres años. A veces hasta 10, 20 años para estar seguro de que de repente se hace evidente ante él. Y hacer mejor forma o útil. Y parcialmente esto se debe a que las buenas ideas llenen de la colisión entre pequeñas corazonadas, formando algo mayor que ellas mismas. En la historia de las innovaciones se ven muchos casos en que alguien tenía la mitad de una idea. Hay una gran historia del inventor y de la web de Tim Berners Lee. Este es un proyecto en el que Berners trabajó por 100 años. Pero cuando comenzó no tenía una visión completa de este nuevo medio que estaba por inventar. Él comenzó a trabajar en un proyecto paralelo, sobre cómo organizar sus propios datos. que lo tiró luego de un par de años. Y comenzó a trabajar en otra cosa. Y solo luego de 10 años tuvo la visión completa para que la web comenzara a existir. A menudo es así como las ideas de hacer. Necesita un tiempo de incubación. Y pasa mucho tiempo en esta corazonada parcial. La otra cosa que es importante cuando piensas en ideas de esta forma es que cuando las ideas toman forma en una corazonada necesitan colisionar con otra corazonada. Con frecuencia, la cosa que resuelve una corazonada es una nueva realidad. Es una otra corazonada que está echando en la mente de otra persona. Y tiene que descubrir la forma de crear sistema que permita a estas corazonadas unirse. y transformarse en algo más grande que la suma de las partes. Es por eso, por ejemplo, que los cafés del siglo de las luces o los salones licarados de la modernidad fueron semejantes máquinas de creatividad porque creaban el espacio donde las ideas se podían mezclar e intercambiar y crear nuevas formas. Cuando miras el problema de la innovación desde esta perspectiva hecha importante en luz el debate que recientemente hemos tenido sobre lo que Internet está haciendo en nuestros cerebros. Estamos siendo abrumándonos por un estilo de vida de política de las tareas y de continua conexión. Llevará esto a un pensamiento menos sofisticado a medida que nos alejamos de una lectura más profunda, lenta y contemplativa. Mira que soy un gran fan de la lectura. Pero creo que es importante recordar que un gran motor de la innovación científica y de la innovación tecnológica ha sido el incremento histórico en conectividad. Nuestra habilidad para llegar a intercambiar nuestras ideas con otras personas y tomar prestado las corazonadas de otras personas y combinarla con nuestras propias corazonadas y transformarla en algo nuevo. Creo que realmente eso ha sido más que cualquier otra cosa la intención básica de la creatividad e innovación durante los últimos 600-700 años. Y sí, claro, seguro que distrae más. Pero lo que pasa es algo que constituye realmente un milagro. Hoy es una maravilla en los pasados 15 años. Es que tenemos tantas formas nuevas de conectarnos, tantas formas de llegar a encontrar otras personas donde encontrar piernas faltantes, completar las ideas en que estuvimos trabajando o encontrar algún déficit. A través de alguna información nueva que podemos usar para desarrollar y mejorar nuestras propias ideas. Esa es la detallera lección sobre donde se origen las buenas ideas. La suerte favorece a la mente conectada. Muy bien. La suerte favorece a la mente conectada. Este es un concepto importantísimo que no solo se trata de conectar ideas, sino también de conectar personas. Por eso, plataformas como esta de la factoría de innovación es importante que las pudierais aprovechar. Este es un método con el que yo trabajo desde hace mucho tiempo que aparece en mi libro. Es un método con el que trabajo desde hace mucho tiempo que está basado en distintos elementos que forman parte del proceso creativo. Entonces, el primero lo llamamos aire y es el momento de la generación de ideas. Y esto es importantísimo. La mayoría de la gente evaluamos las ideas mientras que las estamos produciendo. Y eso lo que hace es disminuir la capacidad creativa. Hay que separar claramente cuando nos ponemos a generar ideas de cuando evaluamos las ideas. El pensamiento divergente es fundamentalmente esto y luego el pensamiento convergente es ya el aterrizaje de las ideas. Luego, el agua es el momento de la evaluación. Y aquí es importante establecer criterios de evaluación que esos luego nos van a permitir a la hora de vender un producto innovador. La mayoría o el reto que tenemos que conseguir y muchos errores que veo yo en emprendedores es que empiezan a pensar en cómo venden el producto innovador o el servicio innovador cuando ya lo tienen. Cuando realmente los argumentos de venta también están en el momento de generación de ideas y en el momento de evaluación. ¿Por qué he elegido una idea o no otra? Pues ahí hay criterios de venta. El momento tierra es el momento de construir, de hacer y el momento fuego es el momento de vender. Esto también vale para perfiles creativos. A lo mejor sois autónomos, pero aunque uno sea autónomo es importante crearse un equipo emprendedor. Y ese equipo emprendedor puede estar formado por amigos, por conocidos, por socios, por clientes. ¿Vale? Yo recomendaría fundamentalmente que en las fases creativas os separéis de gente abogada del diablo. ¿Vale? Ese que te voy a decir, mira, te voy a decir cómo son las cosas en la vida. Te voy a... Los demás te engañan, te están llenando la cabeza de pájaros, pero yo te voy a decir cómo son las cosas. Pues en la fase creativa separaros de esas personas. ¿Por qué? Porque lo que pueden hacer es bloquear vuestro proceso creativo. Luego ya en los momentos de evaluación pues los escucháis. ¿Vale? Entonces, todos los que estéis aquí tenéis todos estos elementos, pero tenéis predisposición, lo mismo que hablábamos del talento, que el talento os dirige más hacia un ámbito, en estos momentos del proceso creativo tenéis más predisposición a ser uno. ¿Vale? Entonces, repito, aire, estoy a gusto y me gusta mucho generar ideas. Agua, me gusta mucho ver el defecto de las ideas y ver cómo solucionarlo. Tierra, me gusta mucho prototipar, hacer, proyectar, planificar, fuego, me gusta mucho poner en marcha. ¿Vale? ¿Dónde os pondríais? ¿O dónde creéis que tenéis predisposición? ¿Vale? Así una ronda rápida. Una ronda rápida. Empezamos por aquí. ¿Dónde me posicionaría? Sí, ¿hacia dónde tú crees que tienes predisposición o se te puede dar mejor? Aire. Aire. Vale, muy bien. Aire. ¿Puede ser un poco combinación de dos? Aire. Aire. Tierra. Tierra. Las cuatro. Las cuatro, pero quédate con una, no... Me cuesta. Venga. A ver, compañero. Yo, aire y fuego. Aire y fuego. Tierra, fuego. Tierra, fuego. Agua y fuego. Agua y fuego. Agua y tierra. Tierra. Fuego, aire. Fuego, aire. Yo, agua y aire. Una pregunta. ¿Tú haces temas comerciales o algo así? ¿Veis? La gente con perfil comercial tiende a ser fuego, fuego, aire. ¿Vale? ¿Yo? No, te tocaba a ti, ¿no? Tierra. Tierra. Muy bien. Ah, ¿tú ya lo has dicho? ¿Yo? Sí. Ah, vale. Fuego, tierra. Aire y tierra. 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 Aire y fuego. Mucha tierra. Mucha tierra, vale. Aire. Aire, tierra. Tierra. Aire, agua. Tierra. Aire y tierra. Muy bien. Vale, muy bien. Cuando buscamos un socio, tenemos que buscar a alguien que sea igual que nosotros, que se complemente. Y la tendencia es a buscar a alguien complementario o igual. 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 ¿Vale? Entonces, un desastre total. Las mejores empresas que he visto yo que funcionaban o que veo yo que funcionan es donde hay un perfil aire, que en el plan de empresa llamamos la visión, y hay un perfil tierra que es la misión. Uno que se dedica fundamentalmente a la estrategia hacia donde vamos a ir y otro es el que va al piso. ¿Vale? Entonces, importante, en función de hacia donde yo tengo predisposición, buscar el equilibrio. ¿Vale? Lo mismo cuando tratamos con clientes. Si yo tengo un cliente que lo veo que es muy aire, ¿qué tengo que hacer? ¿Ser aire también? No, pero sí tengo que conectar con el aire. Si yo le digo, déjate de tontería, ¿sabes lo que yo te digo? Pues, le rompes un poco su tendencia. Entonces, yo tengo que conectar con el ámbito, pero luego lo tengo que buscar al equilibrio. ¿Vale? Y aquí en creatividad, y ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio, es clave tener el foco creativo, sobre qué vamos a producir ideas. Una cosa que me encuentro yo trabajando en sesiones de creatividad con empresas es, vamos, Juan, ayúdanos que queremos generar ideas, tal, pero sobre qué, no, venga, vente y, no, pues digo, no voy. A mí, si no me decís el foco sobre el cual vais a generar ideas en la sesión, pues no me vale, porque si uno habla que es comercial de cómo vender más y el otro cómo gastar menos dinero, pues al final se va a convertir eso en una discusión, pero no en una sesión de creatividad. ¿Vale? Hay que definir bien el foco creativo. Y yo a la hora de emprender tengo que definir bien en qué ámbito quiero emprender. Y sobre eso tengo que investigar, explorar, etc. ¿Conocéis el design thinking? Pues aquellos que lo conocéis lo vamos a practicar y los que no lo vais a conocer ahora mismo. Os invito a conocer una empresa que se llama Ideo. 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 Una empresa americana y Design It. Una empresa hispano-danesa. ¿Vale? Design It tiene una escuela que se llama H2I, de la que tengo suerte de ser profesor también, y que es una escuela especializada en Design Thinking. ¿Vale? Es una escuela gratuita y tiene un proceso de selección bastante importante y está bastante curiosa por si alguno quiere emprender. ¿Eh? Ya. H2I Institute. H2I Institute. Sí. Punto, no sé si con, pero si pones H2I Institute te sale seguro. ¿Vale? Entonces, este año ya hay una convocatoria y el año que viene habrá otra convocatoria y si a alguno le interesan estos temas, yo le invito al menos a presentar la solicitud, porque está muy bien. ¿Vale? Entonces, al final, el Design Thinking de lo que se basa o en lo que se basa es integrar diseño, innovación, ¿vale? Y un concepto clave que es el que quiero que trabajemos es el de prototipado. ¿Vale? El de prototipar y crear con los usuarios. Prototipar y crear con los usuarios. El proceso creativo es un proceso colaborativo. Cuanto el proceso creativo se convierte más egocéntrico, hay más posibilidades de que eso tenga poco resultado. ¿Vale? Ejemplos de grandes ególatras, como puede ser Steve Jobs. Si vosotros os leéis la biografía, veis que el proceso creativo, aunque él tuviera claro cómo hacía las cosas, buscaba a gente con mucho talento para desarrollar sus proyectos. ¿Vale? Por lo tanto, lo que hemos visto antes de colisión. Entonces, se basa en saber definir los retos y las oportunidades. Esto es una clase también de inglés de innovación. Conseguir datos, conseguir información, redefinir con esa información el reto, incubar la idea y ahí se trata de hacer actividades. ¿Cuántos de vosotros tenéis hobbies o aficiones? ¿Cuántos las teníais y ya no las tenéis? Porque no tenéis tiempo. Pues volver a tenerlas y si no las tenéis, crearos. Porque el tener aficiones es un fermento muy bueno para la creatividad y la innovación. No es nada bueno estar constantemente pensando cómo voy a ganar más dinero, cómo voy a hacer más rentable mi empresa o sobre qué voy a emprender. Cuando estoy corriendo por la playa o haciendo maquetas, en ese momento me van a venir ideas. Que es casualidad, no es un proceso creativo. Entonces, generar ideas, evaluar y definir la idea, prototipar, testar, implementar, iterar, etc. Nos vamos a poner por parejas con alguien que no conozcamos. ¿Alguno me ha engañado antes que ahora con alguien que no se conozca? Y cogéis un folio cada uno. Una cuestión que plantea aquí el compañero muy interesante. Seguro que a muchos os pasa que las ideas más creativas y no las que se os ocurren es de sectores que no tienen que ver con vuestro negocio. Entonces, ¿qué puedo hacer con eso? Con esa idea que se me ha ocurrido del sector de la cosmética porque me ducho todas las mañanas y de repente se me cayó un día aceite de oliva y digo, ¡ay, qué pelo más suave tengo! Entonces, ahí hay dos cosas. Por un lado, el concepto de innovación abierta. Cada vez más empresas están creando plataformas de innovación abierta. Por ejemplo, Telefónica tiene una plataforma de innovación abierta que se llama Waira. W-A-Y-R-A. Proctel & Gamble, que es una empresa multinacional, tiene una plataforma de innovación abierta que se llama Connect & Develop. ¿En qué se basan? En que ellos un poco dicen, fundamentalmente se ve claro en la plataforma de Proctel & Gamble sobre qué ámbitos están interesados y cualquier persona del mundo puede aportar no una idea, sino un desarrollo. Y llegas a un acuerdo y si las dos partes... Entonces, en los sectores que tengáis interés, buscar esas plataformas de innovación abierta que cada vez más hay en más sectores. Proctel & Gamble, Connect & Develop. ¿Vale? ¿Y eso es bueno? ¿El qué? ¿Esas plataformas de innovación abierta? Yo creo que sí, son buenas. Porque mucha gente que no podría desarrollar la idea, porque a lo mejor hay... Yo he trabajado mucho con inventores y hay muchos inventores que son fracasos empresariales. ¿Por qué? Porque lo que les gusta es estar generando inventos y se meten a crear empresas y un porcentaje muy elevado fracasa. ¿Por qué? Porque en vez de seguir desarrollando la empresa, se pone a generar otros inventos. Es iniciadora. Claro. Entonces, para gente que es conceptualizadora, iniciadora, tal, pues estas plataformas son formas para desarrollar sus negocios. Y si tú quieres desarrollar los negocios, pues ya están las aceleradoras, que aquí está el hombre de Mercadona, tal, y en toda España ahora hay más aceleradoras de proyectos donde te ayudan a poner en marcha tu proyecto. El miedo a que me copien, tal, no sé qué. Eso en todos los ámbitos, si alguien te copia, te ha copiado. ¿Y cuál es la clave? Pues ir más rápido para que no te copien más. O sea, aquí el proteger está bien, pero que sepáis que hay que poner muchos billetes encima de la mesa. Por lo tanto, hay que intentar concebir rápidamente, prototipar y llevar al mercado lo más rápido posible. Y el que copia siempre va un paso por detrás del que concibe las ideas. ¿Vale? Bueno, atentos. Pregunta, como decían en un programa de la tele. Vamos a intentar, en las parejillas que hemos hecho, dedicarle un tiempo a cada una de estas partes. Es decir, vamos a dedicar un tiempo a generar ideas. Vamos a dedicar un tiempo a evaluar las ideas. Vamos a dedicar un tiempo a prototipar. Vamos a construir en papel. Y vamos a dedicar un tiempo a vender. ¿No? A mostrar nuestras ideas. ¿Cuál es el foco creativo sobre el cual tenéis que trabajar? Es el siguiente. Tenéis que diseñar... El foco creativo es... Tenéis que diseñar un objeto que se desplace por el aire el mayor tiempo posible y que sea, en este entorno, lo más original. ¿Vale? Un objeto... ¿Eh? El desplazamiento es que se mantenga el mayor tiempo posible en el aire. ¿Vale? Que se mantenga... El mayor tiempo posible en el aire. ¿Vale? Y que sea lo más original. Por lo tanto, ya como sois amigos, tal... Cuidado con las ideas previsibles. ¿Vale? Porque como hemos visto hasta ahora, es posible que se le ocurra a todo el mundo lo mismo. ¿Bien? Eficiencia. Eficiencia. Que se mantenga mucho tiempo en el aire. Y originalidad. ¿Vale? Que a nadie se le haya ocurrido el mismo concepto en esta sala. ¿Con los dos papeles? ¿Con los dos papeles? ¿Con los dos papeles? ¿Con los dos papeles? Con dos folios. ¿Vale? Y con esos dos folios podéis hacer un prototipo, dos prototipos o tres prototipos. ¿Vale? Sobre el folio no se puede poner ni la capucha de un boli. Ni nada. Lo único que está permitido, pues un poquito de salivilla, un moquillo. ¿Vale? Solo los folios. A ver. Para poder llegar a la fase de... Perdonar. Para poder llegar a la fase de venta, de venta, como mínimo, en otro folio que tengáis, tengo que ver diez posibilidades de ese objeto que se desplaza por el aire. Ya sea escrita o ya sea bocetada. Yo os animo a dibujar. ¿Vale? Diez alternativas distintas. ¿Qué criterios de evaluación tenéis que utilizar? ¿Cuáles serían los criterios? A ver. ¿Cuáles serían los criterios de evaluación? Ya he dicho dos que son eficiencia y originalidad. ¿Vale? Entonces, cada equipo puede decidir otro criterio. El que quiera. ¿Vale? Pero, fundamentalmente, esos dos. Esos dos tienen que ser. Se puede añadir otro. Pero esos dos tienen que ser. ¿Vale? A ver. Vamos a escuchar al compañero. Hay que, primero, dibujar aire y luego hay que construir tierra. ¿Vale? Entonces, es con dos folios. Ese objeto que se desplaza por el aire, vais a salir aquí y lo vais a lanzar. ¿Vale? ¿Preparados? Tenemos... ¿Cuánto tiempo es? ¿Tres minutos? Minuto y medio. Tenemos diez minutos. ¿Vale? Entonces, organizaros el tiempo. Chicos, empezamos. ¿Vale? Os cuento el procedimiento. Ahora, cada uno de forma individual va a puntuar cada objeto que salga. ¿Vale? Y con dos criterios fundamentales que ya hemos visto. Es eficiencia. Vamos a votar del uno al cinco, siendo uno menos eficiente y cinco muy eficiente. ¿Vale? Y originalidad, vamos a votar del uno al cinco. Uno, nada original y cinco muy original. Primero vamos a hacer el voto individual y luego vamos a votar, vamos a elegir uno por cada pareja. ¿Vale? Bien. Empezamos por aquí. Es un minuto el tiempo que tenéis para contarlo. Salís los dos. Un minuto, ¿eh? O sea que tiene que ir... Venga. Atentos todos. Preparados. Adelante. Bueno, nosotros hemos hecho la flor de la ilusión. Y entonces, es una flor mágica que cuando... Lo que consiste, a ver, tú coges la flor, te concentras y te concentras en un mensaje positivo mirando a la flor. Y tú tienes, al ser mágica, tienes la capacidad de captar ese mensaje. Y entonces, pues, bueno, ya una vez que lo captas tú lo lanzas como uno... Pero, bueno, es que claro, lo lanzas como... A ver, repito, repito. Es una flor mágica. Esto es una flor mágica. Y se llama la flor de la ilusión. Y entonces, la capacidad que tiene es que si capta todos los... Vamos a escucharles, por favor. Todos aquellos pensamientos positivos que se oscura lo capta la flor. Y además, al ser mágica, pues, genera mucha suerte. Vale, tiempo. Flor mágica. Mostrarlo. Pero que se desplace. A ver. Flor mágica. Votamos. Flor mágica. Flor de la ilusión. Ah, flor de la ilusión. En eficacia, del 1 al 5 y en originalidad. Flor, ilusión. Muy bien. Un aplauso para los compañeros. Ahí, ahí. Esto se está animando. Os lo vais a pasar aquí en la factoría. Sobre 5. El voto es sobre 5. A ver. Preparados. Silencio. Adelante. Nuestra idea es hacer un pájaro artificial. Y hay un pensado que fuera un desplegable, que lo podemos cerrarnos con una cometa y luego se despliega y se podría usar para la tecnología de los drones. También aplicándolo al ocio, sería otra opción, poder aplicarlo al ocio para los niños, para las familias, para que disfruten. Algo con la tecnología de drones se podría subir hasta arriba, hacia el cielo, de forma telemática, con un comando, con algo, ¿no? Cargado por baterías solares, para que fuera que entiendan efectivamente. Y una vez de arriba, al similar al pájaro y a la pluma, se podría mantener aire, tipo halcón, tipo águila. Y esto sería el modelo compacto, por el cual funcionaría y podría disfrutar de él, pudiéndole un marfón o algo para grabar los cuelos o hacer lo que queramos. Muy bien. Pues venga. No, no, no. Claro, claro. Bueno. Es que hemos hecho un aparato. Es que hemos hecho un aparato. ¿Y hubo? Es lo que tienes. Tiempo. Es que él es ingeniero, yo soy artista, no sé pensar en tecnología. Punta. Un aplauso. Votamos. Se llama. Vuela alto. Vuela alto. Muy bien. Vuela alto. Patrocinado por Julio Iglesias. Vosotros. Venga. Un minuto. Preparados. Adelante. Por favor. Por favor. Nosotros hemos creado el Palutator 3.010 Más Experies. Hemos pensado presentarse a la NASA para cuando el primer vuelo a Marte, antes de que toque la nave cualquier ser humano en la superficie marciana, puedan usar estos artefactos que le va a determinar si es posible o haya algún tipo de incidencia al tocar la nave marciana, porque tiene un gran, tiene una resistencia suficiente como para medir un tiempo volando de forma autónoma, ¿vale? Y que los sensores puedan darle datos suficientes. Pero esto no sé yo si hay... No, no, no. Mostrar. No, no. Ahí mejor ahí. En esa mejor. En la tuya. En la tuya. En la mesa. Ahí. Marte funciona fantásticamente. Lo que pasa es que... O se va a... 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 Muy bien. Se llama... Canutator. Canutator. Es muy bien. Canutator. Canutator. Votamos para Canutator. ¿Votamos para Canutator? Venga. A ver. ¿Ya? Sí. Eh... Adelante. ¿Ya? Sí. Nosotros hemos creado de Claudio. Claudio es una nube con la misma noción que la nube, que sirve para decorar la casa y va por toda la casa, que se mantiene en el aire y luego detecta que a las plantas le falta dióxido de carbono y le escava. Bueno, son muy fáciles y, bueno, pues, esa es la realidad que tiene, como muy decorativa y muy fácil. Bueno, y luego, pues, la promocionaríamos poniéndolo en la revista de todas las anécdotas y que estuvieran las ciencias de decoración por ahí volando con las ciencias. Muy bien. Muy bien. Se llama... Claudio. 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 Ah, Claudio. 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 Muy bien. Siguientes. Venga, rápido. Adelante. Nuestro artefacto se llama Flying Fins. Lo puedes llevar, pues, en el bolsillo, en el bolso, en esta forma, como un pez con su boquita, ¿vale? Y entonces, cuando estás en un ambiente muy estresado, porque hay mucha gente o porque tú estás que no te encuentras bien, lo recargas con una esencia, lo lanzas y al lanzarlo en el contacto con el aire, voy a hacer la reacción con la esencia que tengas y hacer una terapia de aeromaterapia. Y te doy la reacción. ¿Se llama? ¿Cómo? Flying Fins. ¿Cómo? Flying Fins. ¿Siguientes? Flying Fins. Muy bien, venga Bueno, no pasa nada Aquí Muy bien, dale, dale Muy bien ¿Cómo se llama? ¿Cómo? IcoFly IcoFly Por ejemplo Siguientes ¿Nosotros? Sí, venga Bueno Pues nosotros hemos creado La bola de dragón Es lo más rápido de hacer Por lo tanto es lo más eficiente ¿Vale? Y tiene una utilidad muy buena Sobre todo para los profesores Que se ha avisado a la gente Vale Muy bien La bola de dragón Apuntamos Hola dragón Venga Venga Nosotros hemos desarrollado un objeto minimalista De forma eficiente, de forma circular Llamado Flycler ¿Cómo? Flycler ¿Cómo? Flycler Flycler ¿Flycler 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 Adelante? Adelante Gracias por venir Os presentamos la Team Gold Última tecnología de Apple Como podéis ver Es un producto que todos necesitáis Es un diseño totalmente eficiente Pues comentar Maricarla Muchísimas gracias Veis como nos fabricamos en directo Un sistema totalmente original Que ninguna de las competencias Ha recibido un café Nuestro diseño es absolutamente curvo Maricarla de sus últimas tecnologías Muy muy elegante Es exclusivo Y por supuesto Muy muy caro Tiene conectividad 5G E-Volt Tecnología exclusiva Muy flexible Y sirve para transmitir Vuestras emociones Aquí en Más Así que Partulemos al lanzamiento Muy bien A ver Se llama E-Volt 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 Votamos Siguientes Allí Vosotros dos Primero ¿Cómo? Estáis en construcción El colega Se ha ido a construirlo ya ¿No? Se ha ido a patentarlo Bueno Es un fototipo De un elemento volador Que es de ida y vuelta Sirve para transportar Flores Elementos de regalo Con mucho cariño Y se utiliza Principalmente De la mamá A los nenes O de la abuelita A tal Cuando tú Lo tiras Para que vuele Tiene dos sentidos De ida y vuelta Con lo cual Optimizamos el recorrido Hacemos doble gasto De flores Y Pasificamos La reinversión ¿No? Y el título El nombre Se llama Lover Lover 737 Lover 737 Lover 737 Muy bien Dale Muy bien Sí, sí Lover 737 Venga A ver Rápido Venga Ya el inversor El inversor Te está llamando Venga 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 Nada Bueno Nosotros hemos hecho El prototipo Del aeropedido Es una Utiliza La misma Tecnología De los tron Para Utilizarlo En la Osevería Se puede Tiene GPS Incorporado Se hacen Los pedidos Aéreos No contamina Es diseñado Con material Muy bien Y resistente Y en la época De verano Se puede utilizar Unos chiringuitos Con cámara Incorporada Para hacer los pedidos Donde están los clientes En la marca Muy bien Muy bien Se llama Aeropedido 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 Muy bien Y las Vengo A ver Aquí es secreto De estado Venga Bueno Nosotros nos hemos enseñado Un objeto Experiencial Entonces Lo que hace Es liberar El estrés Es un objeto Totalmente Que hace feliz Y bueno Y además Es hiperecológico Porque se utiliza Recuperar El papel reciclado Y destrozado De su oído Y además Puede hablar Más como Puede Solucionar Un platico Puede Es multiuso Va Multiuso Se puede Utilizar Se puede Usar La gente que quiera Y se llama Se llama Se llama Bueno Happy Confetti Muy bien Confetti Muy bien ¿Vosotros No habéis Nada Bueno Vale Entonces Ahora Por parejas Cada pareja Elige uno Nos juntamos Con la pareja Y tenemos que Elegir uno Evidentemente No el nuestro Venga Venga Rápido Aquí A ver Aeropedido Un punto Muy bien Vosotros Aeropedido Dos puntos Vosotros Canutator Canutator Un punto ¿Vosotros? ¿Vosotros? Flying Fish ¿Dónde era? Flying Fish Un punto ¿Vosotros? Flying Fish Flaig Flaig? 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 Un punto ¿Vosotros? Flying Fish Flaig? Dos puntos Flaig? Flaig? ¿Podré? ¿Vosotros? ¿Que fuera? ¿El pajarico? ¿El jabón? El jabón ¿El jabón? ¿El jabón? ¿El jabón? No Ellos ¿Cuál es? Vuelalto, un punto Muy bien ¿Tú? Aeropedido Un punto Canutator Otro punto Canutator Otro punto Claudi, Claudi, Claudi Un punto Y El Happy Confetti El Happy Confetti Un punto Muy bien, hay un empate entre Canutator Y Aeropedido Muy bien Bueno ¿Qué es lo importante de este trabajo que habéis hecho? Primero, que os deis cuenta Si habéis dedicado A ver, que vamos ya en el sprint final Que os deis cuenta Si habéis dedicado o no tiempo a generar ideas O enseguida Os habéis puesto a evaluar las ideas ¿Vale? Entonces, importante Importante Aunque tengamos la tentación Por favor Aunque tengamos la tentación De evaluar las ideas Tenemos que dedicar un tiempo A producir ideas Sin juzgarlas ¿Vale? Otro elemento importante a reflexionar es ¿Nos hemos repartido los roles dentro de la pareja? ¿O los dos hemos hecho de todo? ¿Vale? Lo ideal es Por favor Lo ideal es Ver qué puede aportar cada uno ¿Vale? No que el liderazgo lo lleve uno Y el otro simplemente la acompañe Sino que los dos aporten Y Lo importante es Prototipar varias cosas Los recursos que tenemos Que son dos folios Los podríamos haber utilizado Para hacer varios prototipos No solo uno ¿Vale? Entonces Muchas veces Vamos a los clientes Ya con un producto Sin posibilidad de alternativa ¿Vale? Entonces tenemos que buscar Varias alternativas Para Si una no funciona Porque a dos Se les ha ocurrido Lo de la pelota Pues Tener una alternativa Para salir de ahí ¿Vale? Entonces ¿Qué os tenéis que preguntar? ¿Quiénes generan las ideas E innovan como emprendedores O como empresarios? Si la respuesta es Solo una persona Tenéis que intentar Ampliar el círculo De aquellos que aportan las ideas Y cada vez más Los que aportan las ideas Son los propios clientes ¿Qué pasa con las ideas De los clientes? Pues que La mayoría de la gente Se las toma mal Se lo toma como crítica Y por ejemplo En un hotel Les pregunté ¿Qué hacéis con los Cuestionarios de satisfacción? Y el gerente Los tenía acumulados Encima de la mesa ¿Vale? Entonces Es importante Porque las ideas Las sugerencias Incluso los cabreos De los clientes Nos pueden dar Pautas para mejorar ¿Vale? Cuando generamos las ideas Tenemos que dedicar Tiempo a la creatividad Por eso aquí En la factoría de innovación Tenemos los entrenamientos Individualizados ¿Para qué? Para dedicar Un tiempo específico En el cual Puedas ver Cómo Alcanzar retos innovadores Siguiente ¿Dónde? Lo que hemos hablado Ya varias veces Buscar entornos Grupos de personas Que nos ayuden A arriesgarnos ¿Vale? E interaccionar Un poco lo que hemos hecho Hace tres horas No os conocíais de nada La mayoría Y al final Aquí se ve Un clima de trabajo Interesante ¿Por qué? Por el Conectar Con distintas personas Trabajar Con distintos perfiles Y darnos cuenta Con quién trabajamos mejor Y influimos mucho más Pedro ¿Esto lo hiciste en Perú Cuando me diseño Estas personas? ¿El qué? Esto Esto con un taller Más pequeño Sí Pero sí Juan Me llamo Juan Perdona Pero es curioso Que cuando se confunde La gente La mayoría Me llama Pedro Porque tienes cara de tener Bueno Es que estoy conmigo Es que estoy conmigo Es verdad Cuando vaya por la calle Pedro Hijo mío Bueno A ver Que nos vamos ya Os invito a conocer Una herramienta Que han desarrollado Unos compañeros Y yo he podido participar Para algo que se llama El árbol estratégico ¿Vale? Que se basa en qué En tener claro Desde dónde Genero Las ideas O los emprendimientos O la empresa Para qué lo hago Y hacia dónde voy ¿Vale? Un concepto básico Es los valores Los valores De la empresa Y esos son claves Porque al final El cliente Identifica Si esos valores Son coherentes Y no coherentes ¿Vale? Entonces Por ejemplo El caso De De las compañías Low cost En muchos casos El valor No era Cuidar bien Al cliente Y muchas Ryanair Ha tenido que cambiar Su política De Atención al usuario Para ocuparse Más del cliente ¿Vale? Entonces Los valores Son importantes Esto también Os lo podéis descargar Desde Sabia Os invito a conocer Esta herramienta Que es muy útil Y se llama El mapa de acción ¿Vale? Yo la utilizo bastante Se basa fundamentalmente En tres áreas Que están separadas Como veis Hay un área Que tiene mucha interacción Que es el momento De la ideación ¿Vale? Y que se basa En identificar Ideas O dolores ¿Vale? O lo que hablábamos Antes de cabreo Hablar con usuarios ¿Vale? Buscar soluciones A esas ideas O a esos dolores Ver Y esto es la clave ¿Cuál puede ser El valor diferencial Y prototipar Lo que habéis hecho aquí ¿Vale? Cuidado Porque los latinos Tenemos la tendencia A quedarnos en la palabra Y construir Poco ¿Vale? Es clave Hacer Prototipos Y tendemos a pensar En demasiado grande Hay que buscar Productos mínimos Viables ¿Vale? No hacer grandes Inversiones Yo he conocido A gente Que ha montado Fábricas Y una vez Que ha conseguido La inversión Se ha dado cuenta Que realmente Sus productos Se tenían que haber Testado un poquito más ¿Vale? Entonces Dedicar Un tiempo A hablar Con usuarios ¿Vale? A buscar soluciones Y fundamentalmente Dedicar Mucho tiempo A buscar El valor diferencial De vuestros proyectos Y a probar A testar Esto es lo que os decía Antes De las dimensiones De la innovación Y en innovación Hay que elegir Aunque Trabajemos Todos estos ámbitos Pero nos tenemos Que centrar En alguno Más ¿Vale? Y ya para acabar Os voy a poner Ejemplos De algunas empresas Que han centrado La innovación En un ámbito Starbucks Que me imagino Que lo conocéis Es una empresa Que ha revolucionado El sector De los cafés Centrándose No en el producto Sino en la experiencia Del cliente ¿Vale? Analizan la competencia Y se dan cuenta Que es difícil Aportar Un producto nuevo O un producto mejor O un café mejor Y entonces Justamente Se centran En una experiencia De cliente Que va A todo tipo De clientes ¿Creéis que Starbucks Va a todo tipo De clientes? No Realmente Una empresa Funciona Cuando delimita Bien Sus clientes Pocos O perdemos El foco ¿Vale? Cuidado Con lo de Quiero vender A todo el mundo A pocos O perdemos El foco Zara 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 es La primera Empresa De moda En el mundo Que no centra Su valor diferencial En los diseñadores Sino Justamente En la fabricación En la distribución Y en la logística ¿Vale? En ámbitos Que hasta el momento No habían centrado Como eje innovador Las empresas Que era tener El diseñador De cabecera Alguno de aquí Bueno a lo mejor Porque está Tempe aquí Pero conoce Diseñadores De reconocido Prestigio En Zara No ¿Vale? Entonces Se analiza El mercado Y se busca Ese valor Diferencial Todo esto Son aceites De oliva La transformación Del producto Genera más valor ¿Vale? En la comunidad Valenciana Hay muchísimos Productos Que Se tienen que dejar De vender A granel Y hay que buscar Otras alternativas No sé si sabéis Que no es un mito Que mucho del aceite De oliva Que se vende En botellas Italianas Es español Y el valor Es mucho mayor ¿Vale? Curiosamente La mayoría De estos productos Son italianos ¿Por qué? Porque ellos dominan El diseño El generar valor A través De El producto ¿Vale? Nuevas formas Una agencia de viajes Especializada En colectivos No habituales Discapacitados O colectivos De cualquier tipo ¿Vale? O nuevas Formas De De Desarrollar Películas ¿No? Que hasta ahora Se basaban En libros Y cada vez Hay más películas Que se basan En videojuegos ¿Vale? Nuevas formas De obtener valor ¿Cuáles son Las palancas Y ya con esto Acabo Las palancas De innovación Por un lado Visión Global Por otro lado El diseño ¿Vale? Poner un diseñador En vuestra vida Un diseñador Profesional No alguien Que tiene un Macintosh ¿Vale? Sino un diseñador Profesional Porque el diseño Genera valor Os invito a leer El post Que tenemos En Repensadores Y hay estudios Del gobierno británico En el cual Las empresas Que incorporan El diseño Aumentan Sus ventas ¿Vale? La tecnología Que es Más evidente El hacer networking Y yo os invito A hacer networking Con gente De otras partes Del mundo Que trabaja En vuestro mismo sector No os podéis Hacer la idea De la gente Que estamos Trabajando En innovación Estamos abiertas A compartir Ideas Sugerencias Yo la mayoría De De Cuando tengo Un proyecto Lo contrasto Con un amigo Mío Que está En Dinamarca Y me sirve Para Para tener Una visión No habitual ¿Vale? Salirme De lo previsible De la gente Con la que trabajo De mis clientes Etcétera Financiación Hay Distintas formas De financiación Y aquí vais a tener Un taller sobre esto Y dedicarle Mucha atención A la venta ¿Vale? Somos un país En el que A los comerciales No se les suele Tratar muy bien Pero una empresa Que no vende Es una empresa Que no sobrevive ¿Vale? Y la creatividad Y la innovación También se puede Aplicar a la comercialización Un caso clarísimo Es Red Bull Que se basa Fundamentalmente En ser muy innovadores En la comercialización Y en el marketing Y para acabar La actitud del emprendedor Que es el topalantismo ¿Vale? Que es Ante los retos Ante los problemas Plantearse el Topalante 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 ¿Vale? O sea Yo en mi vida Cuando he planteado Algo innovador Lo primero que me han dicho Ha sido Sí o no No ¿Vale? Y el trabajo De innovación Es transformar Los no En sí Entonces Os invito a Hacerlo ¿No? Esto es Un emprendedor Que decidió Crear depuradoras Con plantas naturales Porque la raíz De la planta natural Depura el agua Entonces Lo que era Una locura Pues al final Es realidad Y le han dado caña Por todos los lados Pero el tío Sigue Topalante ¿Cuál es la clave De la creatividad De la innovación? Es más Una cuestión De actitud Con C Que de aptitud Yo me he encontrado A gente Con un grandísimo talento Que por no tener Una actitud positiva No ha llevado a nada Y gente Con Que se ha tenido Que trabajar Más ese talento Que gracias A la motivación A la confianza Y a la perseverancia Ha logrado Ha logrado Construir Sus sueños Y transformarlos En realidad Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos